La luz Tú lo serás La fe La inspiración Tú me darás Tú me darás Será Motivación Para labrar Canción Sobre canción Sobre el amor Amor Caminas ya Dentro de mí Y para mí Encuentro La alegría En tu perfil Amor La palpita Dentro De mi ser Como alto mar Mis venas Y mis sentidos Puedan ser Puedan ser Y amor Y por favor Te pido Te pido Enséñame El camino Por donde ir Por donde voy Y amor Contento Estoy Porque yo soy El fiel Perseverante Delante Del amor 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 Caminas ya Dentro de mí Y para mí Y para mí Y para mí Encuentro La alegría En tu perfil En tu perfil Amor Amor Palpita Dentro De mi ser Como alto mar Mis penas Y mis sentidos Puedan ser Amor Amor Exemment De mi ser